Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. A ver, como lo bueno es y breve, dos veces breve, solo quiero agradecer al becano y a su Junta de Gobierno que hayan decidido contraerme esta distinción como colegiado de honor y además la reciba junto a dos referentes de la dirección y la gestión aeronáutica como son Ángel Luis Arias y Víctor Aguada. Desde luego es un honor doble estar con ellos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis colegas de promoción, instructores y amigos, algunos de ellos están aquí, pues que fueron una fuente constante de complicidad, aprendizaje e inspiración. Que con el paso del tiempo comprendí que parte del mérito personal de uno consiste en saberse rodear de amigos mejores que él. También quiero agradecer a mi familia, sus sacrificios, confrensión y aliento para conseguir todas mis metas. Y este honor, por supuesto, sigue tanto suyo como mío y les estoy inmensamente agradecido. No me gustaría olvidarme de Sonia, Elena, Belén, Toñi, María y Ana, espero no olvidarme de nadie, que soportan mis a veces extensos argumentos o comentarios y sobre todo gestionan con su habitual eficacia la documentación y los enlaces que me envían para poder atender las reuniones a las que asisto. Desde luego, sois la corriente de aire que proporciona la sustentación del colegio. Agradezco de corazón este honor que sin duda define a las personas que van por la vida plantando árboles sin esperar sentarse nunca bajo su sombra. Aunque me he dado cuenta que dedicar el tiempo a los demás pues te da una dimensión de servicio que da cierta autoridad. Así que con la misma pasión y dedicación que me han guiado hasta aquí espero continuar colaborando para conseguir los altos estándares de seguridad y profesionalidad que la viadación comercial exige. Y gracias a todos por este reconocimiento tan especial. Aplausos Gracias por ver el video.